Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola, la güera curi, y estas son las previas con la Liga. Pues bueno, se viene el final de la primera vuelta de esta temporada 2021-2022 de la mejor Liga del Mundo, la Liga Santander. Comenzando con la visita del español al Mestalla en lo último del año, literalmente el último día, para cerrarlo absolutamente con todo, con broche de oro y como debe de ser, con muchísimo fútbol también. El Getafe recibe al Real Madrid en su primer reto del año, mientras que para el Atlético de Madrid va a ser el Rayo Vallecano y para el Barcelona, el Mallorca. Partidazos que nos esperan, ¿no están de acuerdo conmigo? Y para cerrar esta primera jornada del nuevo año, el Cádiz que se enfrentará al Sevilla. ¿Qué equipos quieren ustedes que consigan comenzar el pie derecho bien en este también nuevo comienzo de año? Pero bueno, sin más preámbulos, vayámonos a ver los partidos que no nos podemos perder en esta jornada número 19 de la Liga de las Estrellas. Arrancamos el año con los dervies en Madrid. Primero que nada, el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano, que se enfrentan en el Wanda Metropolitano, en lo que pinta ser absolutamente el partido de la jornada. Y no es para menos, ambas escuadras tienen lo necesario para dar un partidazo y para quedarse también con la victoria. No me voy a cansar de decir que la grata sorpresa de esta temporada ha sido el Rayo Vallecano, que bueno, sinceramente ya no es sorpresa, más bien han logrado demostrar por qué están de regreso y las ganas que tienen de permanecer en la Liga. Encerrando justamente y encarando a los equipos que están en la parte alta de la tabla y ahora van a buscar hacer lo propio ante el actual campeón en este grandioso dervies. Además que también están peleando los primeros lugares de la clasificación, por lo que un triunfo en este partido, por supuesto, les vendría muy muy bien. Por su parte, el conjunto colchonero, pues no solamente quiere sumar de tres en tres puntos, sino que también va a pelar a su pasado ante el Rayito, equipo con el que no ha perdido en casa desde 1999. Ahora sí, estoy segura de que estos dos equipos nos van a regalar un partidazo para comenzar con todo este año 2022, pero ustedes sobre todo, pues ¿quién creen que se quede con la victoria y con esas tres valiosísimas unidades? Otro partido bastante interesante para este comienzo de año va a ser la visita del Barcelona al Mallorca, que ya consiguió abollar la corona al campeón. Además de que todos queremos seguir viendo el desarrollo del Barcelona con Xavi, por supuesto, y también que hemos disfrutado muchísimo del regreso del Mallorca y las emociones que nos han ido regalando a lo largo de la campaña, como con su victoria ante el actual campeón, el Atlético de Madrid. Y van a querer, por supuesto, aprovechar esa motivación para ahora quedarse con estas tres importantes unidades ante los blaugramas. Además, los vermellones buscan vencer la historia reciente, ya que en las últimas diez veces que se han enfrentado en la Liga Santander, no han logrado quedarse con la victoria. Apenas el empate y solamente fue en una ocasión en la temporada 2010-2011 y en las nueve restantes han sido los blaugramas quienes han ganado. Lo que sí sabemos es que en el fútbol nada está escrito que en la mejor Liga del Mundo todo puede pasar, por lo que esta campaña, el partido, podría estar absolutamente para cualquiera. El Barcelona logrará imponerse nuevamente o simplemente será un empate o será que ahora sí el Mallorca nos sorprenda nuevamente. El siguiente partidazo, mis cracks, el Sevilla visitando al Cádiz en esta jornada número 19 con la intención, por supuesto, de quedarse con los tres puntos que lo mantengan cerca del Real Madrid en la tabla de la clasificación. Ahora vale la pena recordar que la campaña anterior, el conjunto blanquirrojo no solamente se quedó con la victoria en ambos partidos contra el Cádiz, sino que en cada uno lo hizo con tres golecitos. Pero no nos olvidemos que el Cádiz se ha convertido en el equipo especialista en regalarnos emociones y sorpresas desde su regreso a la Liga Santander. Además de que también necesita esos puntos para escalar las posiciones en la clasificación. Así que si de algo podemos estar seguros es que vamos a tener un absoluto partidazo este lunes en el Estadio Nuevo Mirandilla para el cierre de esta jornada y de la primera vuelta. ¿Ustedes quién creen que se va a quedar con esta victoria? El dato media coach de esta semana es sobre el primer partido de la Liga Santander del 2022. Estamos hablando del Getafe ante el Real Madrid, un partido del cual vamos a estar muy pendientes porque si bien los merenes tienen una ventaja considerable y que difícilmente podrían perder, pues sabemos que nunca hay que cantar victoria antes de tiempo. Pero bueno, vámonos, en los últimos 10 años estos equipos se han enfrentado 17 veces de las cuales no había sido local el Getafe en las que ha perdido 6, empatado 2 y solamente ha logrado conseguir la victoria en una ocasión en la temporada 2012-2013 logrando vencer a la escuadra blanca 2x1. Así que aquí les va, se marcaron 22 goles en esos 9 partidos, 4 a favor de los azulones y 18 a favor de los vikingos, siendo un 1x5 el marcador más alto en la jornada número 33 de la temporada 2015-2016. Y bueno, estadísticamente la balanza está completamente inclinada hacia el lado del Real Madrid, pero bueno, en la Liga sabemos que todo puede pasar y ya veremos qué tal les va a ambos en este partido y en lo que resta de la competencia. La Liga Santander está de regreso y con ella, este segmento que tanto nos encanta, nuestro segmento favorito, mexicanos en la Liga. Prepárense porque esta semana tenemos un posible duelo de mexicanos, pues este fin de semana se enfrentan el Real Betis y el Zeta, por lo que tendremos nuevamente duelo de mexicanos, por un lado por supuesto la experiencia de Andrés Guardado al mediocampo y probablemente podamos disfrutar también de la frescura y la velocidad de viejito Láñez, por el otro también la potencia y el ataque de Néstor Arau bajo cualidades, por supuesto, de las cuales Cudet está más que consciente y por ello es defensor, pues justamente titular indiscutible de la escuadra celeste. Así que ha sido más emocionante este duelo de mexicanos. Los verdes blancos también se quedaron con el triunfo en ambos partidos la temporada anterior y esta campaña está absolutamente con todo, lo que podría favorecer en la parte anímica de cara al partido, por supuesto, aunque pues no podemos asegurar que el domingo resulten vencedores. Sí podemos decir que nos van a dar un partidazo. Mientras que el primer reto del 2022 para Héctor Herrera va a ser ante uno de los equipos más destacados en lo que va del torneo y me estoy refiriendo, y vaya que hemos hablado de él, del Rayo Vallecano, que lo ha venido haciendo espectacular y va a buscar, por supuesto, también ganarle al Atlético de Madrid como ya lo hizo con el Barcelona. Sin embargo, los colchoneros tienen un cierto dominio sobre el conjunto Vallecano en los últimos partidos de la Liga que han sido disputados, como que fácil no será, pero vaya que nos esperan duelos y partidos muy emocionantes y muy interesantes. Yo soy Paola Lagueracuri y estas fueron las Freyas con la Liga.